Yo quiero saludar la presencia en este salón de miembros de la Comisión Internacional de Justicia Cuba que ha estado trabajando, documentando, exponiendo, haciendo gestiones por presentar los casos y lograr un tribunal internacional que juzgue los crímenes de lesa humanidad. Recientemente tuvieron una, en diciembre, lograron una conferencia conjunta de la OEA, con la OEA, en la sede de la OEA en Washington DC, donde el secretario general Almagro hizo suyo el llamado de esta Comisión para que tome lugar un tribunal internacional cubano para juzgar los crímenes de ese régimen castrocomunista de Cuba que Roderick acaba de describir. Yo quiero pedirle a Manuel Salva, a mi queridísimo amigo y presidente de la Junta Patriótica Dominicana Hipólito Ramírez, que pase un momento al podio, saluden a esta Asamblea y los saludamos a ellos por su lucha. Muchísimas gracias, señores. Hay una frase que dice que cuando una persona pide violación, que se le han violado su derecho, o esa persona pide libertad, dice que a veces está loco, pero cuando 100 personas piden libertad, libertad se va a llegar. Así es que me alegra mucho poder estar aquí con ustedes, acompañándoles. Justicia Cuba, yo estoy seguro de que en algún momento vas a llevar a la cárcel a esos asesinos de la violación de las libertades. Así que muchísimas gracias por permitirme estar aquí con ustedes y seguro que Cuba será libre, Venezuela será libre y seguro que Latinoamérica nunca más tendremos el comunismo. Gracias. Gracias.